Continuamos con más, llegó el momento de conocer el estado del tiempo de algunas de nuestras ciudades de nuestro país. Importante recomendarles que el día de hoy probablemente vamos a tener actividad eléctrica, es decir, lluvias con aparición de actividad eléctrica. Sin embargo, pues nada para escandalizarnos y no nada más para tomar las debidas precauciones. Y es importante también recordarles que precisamente pues sabemos que estamos en tiempos de dengue, entonces tomar pues la prevención respecto a los espacios que tenemos como jardines o patios. Vamos a iniciar entonces con Tegucigalpa y en este caso pues amanecimos con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas en el día de 29 grados Celsius, con precipitaciones del 20% y humedad 64%. Nos vamos hasta Comayagua, en Comayagua amanecimos con temperaturas mínimas de 21 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 32 grados Celsius, precipitación del 50% y humedad 67%. Importante mencionarles que probablemente tengamos también lluvias en todo el territorio nacional, pero moderadas, es decir, pues algo como por la tarde que tuvimos ayer en Tegucigalpa, es decir, unas lluvias que pues de repente iban a afectar nada más el momento de manejar, sin embargo, pues nada más tomar la precaución de vida. Nos vamos hasta San Pedro Sula, amanecimos con temperaturas mínimas de 23 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 31 grados Celsius, con precipitaciones del 80% y humedad 79%. En este caso, pues también vamos a tener bastante probabilidad de lluvia por horas de la tarde o en la noche. Y nos vamos hasta Choluteca, amanecimos con temperaturas mínimas de 23 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 36 grados Celsius, en este caso con precipitaciones del 70% y humedad 62%. Y por supuesto hay que tener cuidado sobre todo para las personas mayores que padecen de las vías respiratorias porque vamos a tener bastante humedad en el territorio sur de nuestro país. Y nos vamos ahora hasta Danly, esta bella ciudad de nuestro país. Amanecimos con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius, temperaturas bastante frescas y se van a alcanzar en el día temperaturas máximas de 29 grados Celsius, con precipitaciones del 20% y humedad 69%. En este caso para Danly no se pronostican lluvias, sin embargo vamos a tener aparición de nubosidad. Y para finalizarnos vamos hasta Roatán. En Roatán amanecimos con temperaturas mínimas de 27 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 29 grados Celsius, con precipitaciones del 40% y humedad 79%. Importante reiterarles que nuestro país está precisamente en alerta con el tema del dengue, entonces pues hay que prevenir sobre todo estos estanques que se hacen en nuestros jardines, de repente por botellas o por llantas, es decir, tener la precaución debida para evitar esta importante enfermedad que nos afecta a todos los hondureños. Recordarles que el estado del tiempo fue traído a ustedes gracias al Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Con esta información continuamos con más.